Bueno, bueno, entonces estamos nuevamente con otro video más, en una noche, muy bonita, y como la señal no quiso con nosotros, pues, bueno, vamos a hacerle otro video, ya está ahora, de la noche, haciéndole un video, además, ahí vamos a disfrutar de un rico café. ¿Qué? Y ahí están las niñas, y ahí está Don Barran, Chepito. ¿Le van a decir que quiero cantar una música? ¿Música? ¿No quieres tomar café, Chepito? ¿Por qué? Ay, gracias por el cafecito. Ah, bueno, Chepito dice que no toma café porque le quita el sueño. Gracias, Yeye, por eso la quiero. Gracias, Yeye. ¿No te quieres? Bien, yo la quiero. Yo la quiero. Para que quites sueño. Yo te quiero, café, Chepito. ¿Puedo ser capaz? Gracias, gracias. No le vaya a terminar de hacer. Es que la gente se... Es que se hace que la cariño se va a ir. Uy, se le va a ir. Yo ya siento que la garganta. No, 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 no. Es Yeye, no, Yoya. No, no, no. Es Yeye, no, Yoya. Calvarte Erika, calvarte Te vas a quemar Ya me estaba agotando No sé por qué ahora te amas salir de mi vida ¿Porque vino José? No, no es por eso ¿Por qué? Porque gracias a Dios estoy bien Gracias Y por eso Yo cuando me siento súper bien ando Con ganas Pero siempre ven a decir a Dios que esté mal Saludos Vamos a platicar Las cosas de los dos Las cosas de los seis Callar nuestra verdad Si habremos de seguir ¿Por qué seguir ocultando? Esta que no la tomaba de un café Comienzo, comienzo Le quito la camisa por un buen amigo Hoy sigo millonario, mañana me digo No, esa música no me hace llorar ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a esa le gustaba mi tío Lido Decía que él Él se quitaba la camisa por un buen amigo Pero cuando a él le estaban haciendo algo ¿Va a comer anguillo? Esas cosas Ahí no se quitaron las camisas los buenos amigos ¿Quiénes? Porque se empujaba que él Defendía Oiganle 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 Defendía a las personas que Se estaban andando duro así Y él siempre Se metía así para que ¿Quién era el de eso? Mi tío Lido Ah Yo pensé que no me chingues la vida No Y no era Ozuna tampoco Y no era Ozuna tampoco Ya no me chingues la vida Porque a ti se te olvida Si es que si No voy a cantar la música Vale Si un día ayer Voy a cantar la música de mi vida te bote ¿Ahorita? No, ahorita no No De mi vida te bote El café me vas a botar El café me quemó La parodia del café vamos a sacar Y te bote, bote ¿Cómo es el que comió? El bote De a mi vida Yo no sé cómo comió De a mi vida De a mi vida De a mi vida Usted Voy a decir ¿Quién me quemó? La chinga Mi mamá Chinga 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 ¿Qué pasó con chinga? Voy a tomar un trago de café Para que le baje Para que le baje Quiero mover el bote Me gusta Mira Mira que muera Iman Está caliente Sí que un día Estábamos en la casa Y José me dijo Mira Ibania Ya vas a verme Te voy a enseñar Cómo se ama Pues si él me iba a explicar Todas las cosas Y yo Asustada me creé Porque No le entendió nada No ¿Y cómo le dijo Que se ama? Me dijo No No Dios mío Si llega a ver ese video Me mata No No Ay le voy a avisar a la chinga Que lo ve Un momentito No No chinga No vayas a decir eso Porque no Ya sabe Te voy a pegar Nada más Y ahora le pegó Usted Pero chinga ni lo ve No Bueno solamente cuando paso Por la calle Ahora me pegó Fíjese Ah Sin ganar Porque estaba con el peludo Ya no Viendo novela Estaba Ah vaya Yo dos Yo estaba en la vencedora Y tenía otra silla Y entonces Él me quitó el control Porque yo peleo el control Y peleo la silla Porque a mi solo en esa Me gusta sentar Y va a creer que No Miren Va a creer que Como yo le jale el pelo Como lo tiene ahí en grande Lo jale Y va a creer que me dijo Como yo no lo pensé Miren me agarro Estoy aquí Pero yo sentí que Uy Y vieron como me agarro Y yo salí llorando Pero Ahí le estaba diciendo Un montón de cosas No quiero No me chingres la vida No quiero ¿Más café? ¿Más café hija? ¿Quieres más café? No Ya no quiero ya Si no, no Si no, no voy a dormir O si no, no duermo Porque este gran dolor Que siento Continuél Ahora tengo días no caer Pues si Bania pero no nos explicó como se ama El amor que le dijo el joven No me chingues la vida Ellos no me puedo decir Si no va a ver el video, va que no lo va a ver usted No Usted me va a ir a quitar Como me va a pegar Ose Ose Vendá que usted no va a ver el video Ose Y entonces se lo va a enseñar lo que dije yo Y me va a pegar Ose no le vaya a pegar Ose no le vaya a pegar porque ella está contando la historia Ose No le vaya a pegar Que nosotros queremos saber Como le dijo Ose Como se ama Como le dijo Ose Para que ame a Ose Méndez A Ose Méndez No sabe porque Fíjese Siempre Cuando Nadie Para que voy a decir Fíjese que Siempre No se porque ha tenido solo Nadie es mi primer No bueno digo Mi mamá que nos deja con la duda No pues si no se porque Solo Jose me salen cuando quieren hacer mi novio Solo Jose Solo Jose Por eso yo no entiendo Porque me salen solo Jose Para cuidarla Para cuidarla No Jose 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 Como dije que solo Jose La niña de los Ose Así que usted va a ser la Jose No La niña de los Ose No Vean La niña de los no me finge Se me había perdido el instrumento La machaca La machaca La machaca La machaca La machaca Bueno Bueno Saludos a toda esa gente que está conectada Gracias Le voy a decir una adivinanza Dígale Vamos a ver ¿A dónde creen que hay más pescados? ¿En el mercado o en el mar? En el mar En el mar Dejen de mentiras Porque Los que están en el mar son libres Y los que Los que están en el mercado ya son pescados ¿En el mar son peces? Ajá En el mar son peces Ah Si es cierto En el mercado son pescados En el mercado son pescados En el mercado son pescados Yo no creo que la gente se llama Josefina Es un baile para llegar a la sierra Cuando ella vivía en la sierra Cuando ella vivía en la sierra Vaya, ayúdenle, Jessica Vamos, vamos El dúo, dúo Jessica, vamos 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 Se le voy a acercar Va Josefina Es un baile Cuando ella vivía en la sierra En la sierra Y ahora Voy a contarles No, nada La historia de la pareja No puedo que me la pueda Tenemos que aprender ¡Andate, chucho! Ay, chucho! Con la macota La macota La macota La macota Preciosa, mi amor Hay una que La que baila con Ramón Le dice en carecamión La que baila con Miguel Le dice en carepacer La caguada con andulia le dice Para decir culera con cabel Culera con cabel A mi es importante Algo que al treudo no le puede dar cosas con azúcar Porque se pone increíble Saluditos bueno Miren mi papi pone una radio No se como se llama la radio La cocaleca No pero ahí dan una música Ahí dan una música que dice Nada Esa canción no dice nada Esa canción no dice nada Esa canción no dice nada No No me falta nada Esa canción no dice onda Sí También es otra que dice Nada No me falta nada Cuando está con José José Méndez Para mover el bote Para mover el bote Te gusta Nada No se mueve para que le pase la rita a los angelitos. Uy, quedo con las espinas. Ahora estoy bien. Espinas, cascabelas. La van a flotar, así le van a dar a la chingada. Ahora estoy súper alegre. Eso. Bendito sea el Señor. Fíjense que estoy enojada con mi papi. Ahora tiene pavesa y tiene cola. La van a flotar, 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 la van a flotar el pollito Lalo camina a su costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado el cocodrilo Dandy 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 el cocodrilo Dandy es una peli el cocodrilo Dante camina quiero que nos están conectados saluditos a todos que han estado conectados bendiciones gracias por estarmos viendo apoyando se les aprecian saluditos hermanas Giselle sobrinos saludos a mi amigo Anthony que los atañen en este envío que estamos haciendo ahorita y aquí estamos en Guadimeta como sea para mi amigo Anthony y Carlito y ahora aquí estamos presentes desde El Salvador para saludar a toda esa gente que siempre estará pendiente de nuestros videos y ya no le pudo eso que rima no pues si mire como el que rima eso lo va ensayando ay yo tengo que aprender a rimar no sé que voy a rimar pero tengo que rimar algo si pues si esto es ensayado estamos ensayando si pues si Barra cuando hace su voz me he visto un meme que he sacado de de un hombre que dice a mi me dijeron que iba a aprender este como este iba a aprender del amor siguiendo 10 pasos yo ya di más de 20 y no he aprendido nada y ¡ay! No, no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que dije que le metieron una idea, que a lo mejor no me case. ¿De qué? Es malo. Sí, porque le están metiendo malas ideas. No, que eso yo lo he soñado, pero yo digo que a lo mejor no me caso. La hierba de palpato y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía, se movía. 15 años tenía más allá cuando su amor en el pueblo. Hablamos de decirte y cumplirnos una traición del pueblo. Sacaremos este güey de la barranca. Sacaremos este buey de la barranca De la barranca sacaremos este buey Meteremos este buey a la barranca Meteremos este buey a la barranca Vamos a la tarde en el baile, que trabaja todo en la junta en el baile. Meteremos a la yeye, a la casa. Meteremos a la yeye, a la casa. Meteremos a la yeye, a la casa. Meteremos a la yeye. ¡Llega, yeye! 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 Cancioncitas de los recuerdos, pavo, ya no se escuchan todas las canciones. No, no, no. Solo se escuchan aquellas que dicen. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Llega, yeye! ¡No, esa nunca la venció! No dice nada, no dice nada. No diga nada. Hoy quiere decir la verdad. ¡No quiero ser de ti, solo un amigo más! ¡Quiero pensar para siempre mi felicidad! te quiero no, pero es que con esta nos vamos a venir a ver no, ellos nos gustan movimientos pibes movimientos naranjas todo está en tus manos movimientos naranjas la 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 oye es que no, es que está bien divertida la plática, las canciones y todo lo que se llama así es que a ella le gusta disfrutar café si, 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 si y con esto nos vamos a despedir de este lindo público café y con esto nos vamos a ir del público que allí está ahí desde el salvador le deseamos lo mejor para toda esta linda este que está siempre pendiente desde estos videos en todo el mundo hey, hey, hey este café no me quito el sueño y si va a estar aquí si no, porque ella lo vamos a ir no, porque ella lo va a ir no, porque ella lo va a ir a la noche no, pero ella va a dormir estoy enciensa por decir enciensa, no enciensa, no no ahora sí tío ¿y qué? a lo que iba a decir que la lengua le picaba se me olvidó no 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 a ver no 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 Yo creo que esa es diferente, hay dos de esas, yo porque me dijeron las dos al mismo tiempo pero la otra hizo las lojas Nadie me quede, todos me odian, me odian como un gusamito No por eso dijiste, ay Dios mío, te quito la cabeza Ayúdame 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 Bueno, esto se puso bueno, ni sentimos que ahora ya pasaron ahí un par de minutos Bueno, con esto lo vamos ahí despidiendo, gracias linda gente por haber estado conectado Uy, uy, ya se lo hizo Mire la nuca se le estaba desgobostando Bueno, así hemos estado esta noche, que no hubo señal, pero que al final la hemos pasado bien Gracias por todos ustedes estar ahí pendientes, todos ustedes han estado siempre conectados Agradecerles mucho Gracias, tan bonito a todos los amigos Bendiciones para todos y deseándoles pues que pasen una feliz navidad y un prospero nuevo Y en la bendiciones, que Santa Claus los visite y les de muchos regalos ¡Feliz Navidad! Y a ustedes se les quiere mucho, bendiciones Y ustedes son... ¡Los barras! 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 ¡Los barras!